Morena. El mejor partido de México. López Obrador. El mejor líder de esta nación. Oaxaca. Oaxaca, un estado multicultural lleno de pueblos indígenas. Alejandro Murata. El último gobernador de Perín, Oaxaca. Congreso del Estado. Debe estar a servicio de la comunidad y de la sociedad en general. 4T. Proceso de transformación en México. Tlaxiaco. Tlaxiaco, mi tierra, mi distrito. Hay que transformarlo. Evaristo López. Indígena de la Mixteca de Oaxaca. Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos en esta serie de entrevistas, en esta serie de charlas con distintos actores de la política en nuestro estado. Y hoy me acompaña en nuestros estudios Evaristo López Herrera. Él es aspirante por Morena a la candidatura a la diputación local por el Distrito 08 con cabecera en la heroica ciudad de Tlaxiaco. Bienvenido. Gracias señor, gracias. Bueno, pues para quienes no lo conozcan, ¿quién es Evaristo López Herrera? Sí, mi nombre es Evaristo López Herrera. Soy originario de la Mixteca, concretamente de la comunidad de Tínoma de Zaragoza, perteneciente al municipio de Distrito Judicial de Justlahuaca. ¿Por qué o qué le motivó a buscar en esta ocasión la candidatura por Morena a la diputación local? Sí, lo que pasa es que nosotros venimos haciendo trabajo desde hace muchos años, somos fundadores de Morena, desde antes de que fuera partido político, hemos venido participando de manera activa. Y pues ahora, con el propósito de contribuir precisamente un poco más para la cuarta transformación, pues hemos decidido tomar parte de este proceso. Es un proceso interno bastante complejo, hay muchos filtros que ha marcado la dirigencia nacional. ¿Hay confianza en que se elijan a los mejores perfiles para ser los candidatos de Morena en esta elección? Pues por lo menos yo creo que la intención de Morena es precisamente buscar el mejor candidato, que represente de manera genuina a la comunidad, al pueblo, ¿no? Y esa es la intención especialmente de representar a la sociedad como candidato interno del partido Morena a participar en estas elecciones internas que están llevando a cabo ahorita. Me comentaba que es fundador de Morena, es decir, participó en todo este proceso de la colecta de firmas, solamente ahí en su zona, ¿no? Me imagino, o también en carácter estatal. Pues sí, desde antes de que fuera partido político Morena, pues hemos venido participando, igual haciendo mucho trabajo social en forma de la comunidad, igual asesor como abogado, yo soy abogado postulante, hemos apoyado incluso a las comunidades, y hemos venido participando de manera activa al interior de Morena desde su fundación. Ahora como partido político igual, ¿no? Seguimos, pues compartimos, pues mucho en este caso las políticas que ha implementado el gobierno de la República, antes de Manuel López Obrador, ¿no? Y pues ahora creo que el pueblo, pues tenemos que ir, como parte del pueblo tenemos que ir participando en este proceso de la construcción de la Cuarta Transformación, que creo que es un gran proyecto de nación, ¿no?, del Presidente de la República, y pues lo compartimos y hay que contribuir, ¿no?, para construir ese proceso. En esta ocasión se va a dar un tema, una campaña, que vamos a vivir en medio de una pandemia, condiciones muy diferentes y complicadas, exacto, a como las hemos vivido. ¿Qué opina de esto, de estas nuevas formas de acercarse a la ciudadanía? Porque ahora ya no va a ser a través de mítines, ya no va a ser a través de concentración de personas, sino que ahora se va a hacer caminando casa por casa prácticamente. ¿Cómo va este proceso? Pues, desde luego que es un proceso bastante complicado, ¿no?, por esta situación de la pandemia que nos toca vivir en esos tiempos. Es un proceso muy difícil, pero yo creo que lo que hay que hacer es cuidar todas las formas sanitarias para poder involucrarse en esos procesos. Pues en este caso sí sería buscar las formas adecuadas para acercarse a la gente, que de por sí lo hemos venido haciendo, por lo menos en la región de la Mixteca y de algunos lugares del Estado de Oaxaca. Pero, pues pienso que todo es posible, es cuestión de diseñar estrategias no adecuadas para no afectar la salud de la gente. En este caminar que está teniendo usted allá en el distrito, buscando precisamente tener el tema de la cercanía con la gente, para que en el tema de la encuesta, bueno, pues lo puedan a usted elegir como el mejor posicionado y de esta manera llegar a ser el candidato. ¿Cómo ha visto usted la percepción de la gente hacia usted de manera muy particular? Pues, lo que pasa es que, pues siempre hemos estado cerca de la gente. Hemos, incluso también decirle que, pues yo soy parte de la dirección colectiva de una organización social que se llama Consejo de Comunidades Campes y Municipalitarias. Venimos trabajando para diversas comunidades, pues apoyando a las comunidades en gestión incluso, ¿no? Nosotros decimos que no es indispensable ser funcionario público, diputado, presidente municipal para apoyar a las comunidades cuando realmente se quiere apoyar a la comunidad, cuando se le tiene cariño y amor al pueblo, ¿no? Lo hemos venido haciendo en muchas comunidades de la Mixteca, incluso del Estado de Oaxaca. Este, hemos caminado con ellos, ¿no? Y hemos siempre estado cerca de la gente. La región de la Mixteca es una región muy compleja, ¿no? Tiene, pues algunos conflictos sociales, conflictos entre comunidades muy fuertes y lamentablemente, bueno, pues han pasado algunos sexenios y no se ha logrado atender y dar solución a esta situación. En materia legislativa, que es, al final de cuentas, lo que usted va a estar realizando en el Congreso en caso de llegar, ¿qué se necesita hacer para irle dando o ir disminuyendo y quitando todos esos conflictos que existen de manera muy particular ahí en la región de la Mixteca? Pues considero que todo tiene que ver con, pues, las políticas implementadas por los gobiernos, ¿no? Todos sabemos y estamos conscientes de que los problemas que existen en la región de la Mixteca concretamente y a nivel Estado, incluso a nivel de la República, pues hay muchos problemas sociales que son, de alguna manera, resultado de, pues, de las malas políticas, ¿no? aplicadas en la sociedad y en este caso concretamente los gobiernos que han pasado. La verdad es que pienso que, pues, debido a las políticas, sobre todo de la política neoliberal, incluso implementada hasta en las comunidades, pues hay una descomposición social de manera generalizada, ¿no?, aunado a los problemas legales, a los problemas de las leyes que prácticamente están de cabeza, ¿no? Yo como abogado me consta que las leyes, la verdad, pues mayormente protege mejor a la delincuencia, la gente inocente que se ve afectada, digamos, por los diversos delitos que se cometen en la sociedad, probablemente está totalmente desprotegida, de ahí la necesidad de los diputados de generar nuevas leyes, ¿no?, para proteger a la sociedad en sí, porque, pues, esto, pues es de interés público y que tiene que ver mucho precisamente con el papel que desempeñan los diputados y, pues, es la intención precisamente, ¿no?, sobre todo en materia indígena. Como pueblos indígenas, igual estamos totalmente desprotegidos y, pues, hay mucho que hacer en esa materia. Sí. Precisamente en el tema de estos sectores vulnerables o más desprotegidos, como se le suele llamar, en este proceso se está buscando, se está buscando la posibilidad de incluir, por ejemplo, dentro de las candidaturas, de que los partidos políticos les dieran estos espacios, no solamente ya cumplir con el tema de la paridad de género, sino que también involucrar a la comunidad LGBTI+, también personas con discapacidad, adultos mayores, que son sectores a los que muy poco se les dan estos espacios. ¿Cómo ve usted estas iniciativas y estas propuestas que se han hecho? Bueno, pues, pues, en esa materia yo creo que es incluso hasta poco lo que se ha avanzado, ¿no? Hay sectores muy vulnerables que han sido fuertemente golpeados precisamente por las políticas implementadas por los anteriores gobiernos y ahora yo creo que, pues, hay que ir, hay que empezar a corregir este tipo de situaciones que afectan mucho a las comunidades locales y sobre todo los sectores vulnerables. Entonces, yo creo que ese es el papel precisamente del imputado, ¿no?, de los diputados, de hacer nuevas leyes que tengan concordancia precisamente con la situación real, efectiva que se vive en esos tiempos. Y yo creo que, pues, como diputados, sobre todo como indígenas que venimos desde abajo, yo soy indígena, pues, tenemos que ver la posibilidad de cómo incidir pesadamente porque se mejore la situación en todos los aspectos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas y de la sociedad en general. Bueno, pues, estamos platicando con Evaristo López, él es aspirante por Morena a la candidatura a la diputación local por el distrito 08 con cabecera en Tlajiaco. Hace unos instantes me decía usted de que hay muchas leyes que están de cabeza, ¿no? Desde su, viéndolo desde su óptica como abogado. ¿Algunas de estas leyes que están de cabeza que usted ya pudo constatar? Pues, lo real es que yo creo que los regímenes de gobierno que han operado en nuestro país lo han hecho con toda intención de cómo generar precisamente esta descomposición social empezando precisamente de las funciones públicas, ¿no? Si vemos los ministros públicos probablemente como representantes sociales, como lo dice la ley, probablemente no cumple ese papel, ¿no? Es, todo es al revés. La población está totalmente en defensa en ese aspecto y lo que hay que hacer es precisamente, este, revertir esa situación, ¿no? Claro, no basta, digamos, con ser diputado probablemente eso, sino que yo creo que la asociación en general requiere de una nueva cultura política, los funcionarios, los diputados en general, todo lo que tiene que ver precisamente con la cuestión política de la sociedad. Tenemos que ir viendo cómo cambiar esa situación y pues se puede empezar precisamente por los pueblos, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, pues yo como indígena, pues he venido trabajando con los pueblos indígenas y resulta que los socios y costos, por ejemplo, de los pueblos ni siquiera se respetan, ¿no? La constitución, las leyes, protegen legalmente a los pueblos indígenas, pero en la práctica no se lleva a cabo porque se imponen las políticas implementadas por el Estado. Entonces, yo creo que pues hay muchas cosas, la verdad, que cambiar, que hacer, hacer, pero se requiere de, digamos, de ir participando en este proceso para, en efecto, poder incidir precisamente en las políticas. En esta elección se va a dar un tema interesante que no se dio, o que se dio, de hecho, en el 2018, que es el que Andrés Manuel López Obrador apareció en la boleta, en esta ocasión no va a ser así. También el tema de que Morena venía con toda la expectativa, y que a prácticamente tres años, pues ya carga ciertos temas negativos por distintas cuestiones que se han ido presentando en el tema ya de que Morena es gobierno federal y que también tiene una buena representación en el Congreso Federal y en el Congreso local. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué le diría usted a las personas que en su momento confiaron en este proyecto de la cuarta transformación y que al momento, bueno, pues ya, o están desencantados de esto o que ya no creen completamente en ello? ¿Qué le diría? Pues la verdad es que sí, tenemos que reconocer que a nivel interno Morena tiene sus problemas muy fuertes en la interna. Y quizás en las pasadas elecciones tenemos que reconocer el papel preponderante que venía jugando, en este caso, el presidente de la República, ¿no?, ahora, pues, ante el Manuel López Obrador. Y, pues, esa figura, incluso de ante el Manuel López Obrador, incidía mucho en los procesos, ¿no?, pasados. Ahora, pues yo creo que cada quien va a, pues, digamos, va a tener que ir sin esa figura ahora y ahora sí a cada quien le va a costar realmente lo que es, pues, hacer un trabajo real, objetivo, para que la gente crea en uno y haya esa confianza. Porque lo resto también hay que reconocer. Pues mucha gente tiene esa duda, ¿no?, por el comportamiento que han asumido incluso los candidatos, los funcionarios de Morena. Y realmente, pues, hay que reconocer que sí hay cierta desconfianza, pero va a depender mucho también del papel, de la actitud que uno asuma como candidato, como funcionario, como diputado. Y eso tiene que ver mucho, digamos, con el comportamiento personal, ¿no?, de que, pues, cada funcionario, pues, cada figura pública tiene que asumir una responsabilidad más ética cada día, más concurrente con lo que decimos y lo que hacemos. Porque finalmente es eso, ¿no?, de cómo, digamos, aprender a actuar con principios y valores. No es cosa nomás de ser funcionario o diputado y ya, ¿no?, porque aquí yo creo que ya debemos de dejar, pues, esa vieja forma de pensar de que voy porque, pues, hay dinero, hay poder, ¿no?, cuando que yo creo que lo más importante es estar al servicio de la sociedad, ¿no?, y en eso precisamente yo creo que consiste la política, de estar al servicio de la sociedad y, pues, esa es la intención precisamente de participar en este proceso. En este proceso, si bien, ahorita me lo comentaba y creo que tiene mucha razón en su comentario, ahora, por ejemplo, quienes aspiren a la candidatura, quienes lleguen a ser candidatos, van a tener que convencer a la población con su propuesta porque muchos en el 2018, pues, dijeron, pues, vamos a apoyar y como que se colgaban del tema de López Obrador. Ahora va a ser completamente quienes lleguen un trabajo, en verdad, de quienes tengan sus proyectos bien fundamentados. Es lo que me está usted dando a entender. Ese es el asunto ahora, ¿no? Yo creo que cada quien va a hacer su propio trabajo y valerse de su propio trabajo si realmente aspiramos a, pues, a una candidatura. Porque, pues, le decía yo, antes era totalmente distinto. Pues, la mayoría, hay que reconocerlo, pues, la mayoría de los que han sido diputados, senadores, se han colgado precisamente de la figura de Antigrón López Obrador. Ahora ya no va a ser posible. Y ahora sí, como decimos en los pueblos, cada quien se les va a rascar a ver de qué manera tienen que convencer a la población para que, en efecto, evita su voto a favor de Morena. Pero es una situación de comportamiento, de una actitud en donde se debe de ser concluente con lo que decimos y lo que pensamos. Y, sobre todo, actuar siempre con principios, con valores. Porque yo creo que eso es lo que espera la sociedad para el cambio. De otro modo, si no cambiamos de manera personal, pues, está muy lejos la esperanza de cambiar la sociedad, ¿no? Y desde el ámbito personal tenemos que ir cambiando, pues, nuestra forma de pensar y de ser siempre a favor de la sociedad, si realmente queremos representar de manera genuina. De otro modo, pues, la verdad sería, bueno, más simulación, sería engaño para el pueblo. Y el pueblo no quiere más de lo mismo, ¿no? Quiere un cambio. Y, pues, ese cambio hay que generarlo entre todos, pero, sobre todo, los que, pues, de alguna manera, eh... habremos de desempeñar un... un cargo público, pues, tenemos que cambiar de actitud, ¿no? Que queramos o no. No es un gusto, además, ¿no? Es... es una necesidad de poder... eh... responder a la sociedad lo que realmente quiere, ¿no? ¿Algún mensaje que le quiere enviar a la militancia de su distrito? Yo quiero decir que no soy un chameño, no soy un chameño, no soy un chameño. No soy un chameño, no soy un chameño, no soy un chameño. Pues, eh... decirles, decirle a Morena, ¿no?, y a los demás candidatos que... eh... pues, que hay que, hacer un trabajo genuino, de conciencia tratar de convencer a la población a los militantes y no militantes de Morena para que pues agreen a la cuarta transformación, a este proyecto de Nación, de que tanto se ha hablado y se menciona y que ya está en ese proceso yo creo que ahorita estamos en proceso de cambio profundo de la sociedad y nosotros tenemos la confianza de que pues todos tenemos que cambiar, no más los que de alguna manera los que ocupan un puesto, la estructura de gobierno toda la gente tiene que aspirar a eso si hablamos de un cambio real, pues todos tenemos que cambiar, pero sobre todo los que de alguna manera pues desempeñamos ese papel de pues en este caso los que ahora principalmente queremos participar en ese proceso, yo creo que pues hay mucha responsabilidad que hay que asumir del punto de vista político o social Bueno, pues le agradecemos a Ebalisto López que nos haya acompañado y que haya aceptado la invitación para platicar con él y conocer un poco más de él y de su intención de buscar ser el candidato de Morena a la deputación local por el distrito 8 con cabecera en Tlaxiaco, nosotros nos despedimos nos vemos en la próxima ¡Gracias!